Y hola a todos chicos y que sean bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Minecraft Pero es un RPG Bueno realmente no es un capítulo Simplemente el día de hoy estamos haciendo un capítulo de relleno O sea se hace un capítulo recopilatorio De las últimas novedades y actualizaciones que ha habido en este gameplay Básicamente porque no había tenido mucha chance de avanzarle durante los directos Y me decidí a jugarlo un poquito de fuera de cámaras Pero pues tampoco quería que de un capítulo al otro ya hubiera mucha diferencia Entonces quise hacer un capítulo intermedio como este que están viendo el día de hoy Para platicarles básicamente un poquito el avance que he estado teniendo los últimos días en el mundo No olviden ayudarme dejando su like y comentando No sé por qué lo digo a esta altura del video pero bueno Bueno básicamente en el último capítulo llegamos al Nether Y estuvimos explorando algunas cosas De hecho antes de ir al Nether Estuvimos un poquito intentando farmear cuanto menos Ender Pels en la medida de lo posible Pero es que no era posible porque no salía nada De hecho fuera de cámaras lo estoy mostrando ahorita Estuve haciendo alguna estructura para intentar farmear Endermans Pero de verdad que no salía ni uno solo Entonces ese mismo directo decidimos ir al Nether Y a partir de ahí empezó todo lo que se desarrolla en el capítulo anterior Que si no lo han visto voy a dejar aquí arribita la tarjetita y abajo en la descripción Que básicamente ahora sí les empiezo a comentar lo que estuvo avanzando fuera de directo Y que básicamente empezamos desde No esto es RPG Bueno básicamente empezamos desde el punto en el que lo había dejado Que estaba intentando farmear un poquito de Ender Pels Fue directo intenté farmear un poquito más Lleno de la estructura que mencioné antes Pero no salía nada así que también intenté farmear en el Nether Y recién ahí fue cuando empezaron a salir Al final logré reunir suficientes Ender Pels para hacer los Warps Pero eso creo que todo nos sale así que voy en orden O sea yo voy a poner las cosas en orden Me cansé y decidí avanzar al juego Entonces ¿Qué fue lo que hice? Bueno no sé si recuerden Pero en la aldea básicamente se murieron la mayoría de aldeanos Pero quedaron vivos algunos Lo que empecé a hacer fue ver, verificar cuántos estaban vivos Y resulta que casualmente eran 3 Esto ya no lo estoy diciendo ni de casualidad ni a propósito Pero sí resulta que eran 3 Entonces me dispuse a reunirlos Para empezar a crear una granja de hierro automática Pero en RPG Ahora aquí fue cuando empezaron los problemas Porque al principio a ver Llevar a los aldeanos hacia la estructura que estaba construyendo Que si pueden ver era un pilar con dos camas Realmente era una granja bastante sencillita Pero no quería hacerla al nivel del piso Porque pues podría llegar algún mob súper destructivo Y pues aniquilaba a todos los aldeanos Entonces eso no me servía Entonces busqué una estructura que se pudiera hacer en el cielo Y pues empecé a reunir a los aldeanos Hice de hecho una mega estructura Un mega camino para llevarlos Que me tomó literalmente media hora me parece hacerlo Y pues los empecé a llevar empujándolos con agua Como se podía La verdad es que esto Lo pongo un poquito resumido Porque la verdad es que fue bastante sencillo Y donde se me empezó a complicar Fue cuando tenían que subir a las camas Porque se empezaron a subir por la escalera que hice Súper Súper random la escalera que hice Y se me empezaron a salir Se me empezaban a perder Entonces sí Me tardé algunas noches todavía En subirlos también arriba Pero bueno Después de un rato Medio que se pusieron de Se pusieron con ganas los aldeanos Y ya Este Se metieron dentro de la mini cárcel Pero ustedes pueden decir que es una cárcel Pero yo le digo seguridad Realmente aquí arriba Los aldeanos están más seguros Que allá abajo Que en cualquier momento se podían morir Así que personalmente Yo creo que los estoy ayudando Y eventualmente cuando el mundo sea seguro Pues supongo que los bajo O no sé Pero bueno Bueno después de eso Después de subir los aldeanos Sigue construyendo la granja A partir de este momento Básicamente lo que se tiene que hacer en la granja Pues es terminar de hacer la estructura Que es hacer el segundo nivel Donde va el agua Y donde se supone que van a spawnear Los golems Poner los carteles con la lava Y de hecho aquí Perdón Es que Si escuchan clics Es porque ando revisando las grabaciones Mientras comento Y bueno De hecho aquí fue cuando sucedió Que bueno Ya había colocado el cristal Y ya había colocado las Había colocado las Había colocado los carteles Para poner la lava Y el agua Y resulta Que En este modpack Los carteles Empiezan a quemar Con la lava Entonces se empezó A arruinar un poquito O sea de hecho Llegó un momento En el que se arruinó la granja Y se empezó A crear cobblestone Que de hecho Lo logré detener a tiempo Entonces Ahí surgió El primer problema A ver Que igual esto Lo solucioné después Porque como ya tenía El nether Así que Simplemente fui al nether Busqué madera De cualquiera Porque como ustedes sabrán La madera del nether Pues no se quema Y pues de hecho Me funcionó Ya una vez que coloqué Estos nuevos carteles Con madera de crimson Pues ya no volvió A haber problemas Y ya no pasó nada Entonces Ahí terminé solucionando eso Y pues bueno Ahora viene El segundo inconveniente Porque como les estoy diciendo Este modpack Pues tiene variaciones De algunas Este Mecánicas Que tienen los mods Entonces por lo general Cuando haces Una granja de hierro A los zombies Les pones una calabaza Les pones un name tag Les pones algo Para que no desespawneen Pero que pasa Que aquí no se puede Porque si les das Algún ítem Directamente no lo agarran Si les das una calabaza Que también lo intenté Tampoco la tomaban Y Entonces No hay muchas maneras Para hacer que desaparezca Más que con etiqueta Pero aún no puedo hacerla Hasta que pueda usar Un yunque Entonces de momento Lo voy a dejar así El zombie Sin nada Entonces ahora empieza El problema Del zombie Como tal Que es llevarlo Como les digo Algunas Algunas mecánicas Están desactivas La más importante Para esta granja Es que no puedo Subir a un zombie En un barco O sea Directamente No se puede Entonces intenté Intenté como pude Atraer al zombie A encarcerarlo A zona Para espantar A los aldeanos Como pude Y de hecho También tuve que poner Una pared de piedra Porque si no No se acercaba Lo suficiente Para asustar A los aldeanos Entonces Bueno Ahí estuve batallando Un poquito Intenté no poner al zombie Ponerle el piso Ajá De hecho El zombie Llegó con Un hilito de vida Y pues eso Me pasaré a factura Más tarde Pero bueno Una vez que llegó El zombie Prácticamente La granja Ya empezó A funcionar De hecho Al momento Que lo estaba cercano Me pasó algo Y es que Un golem de hierro Se generó Justo en el puente Que estaba haciendo Y casi mata Al zombie De hecho Por eso se quedó Un hilito de vida Entonces Después lo tuve que tirar Como pude Al golem de hierro Y pues ahí estuve Batallando otro ratito Pero bueno Ya una vez que coloqué Al zombie Cerré las tuyas Tuberías Terminé de cerrar Ajá Todo De hecho Otra mecánica Que agrega este modpack Y yo no sabía Es que los zombies A los zombies Se les atraen las moscas O alguna especie De insecto Carroñero Y les empieza A quitar vida Entonces Batallé un rato También quitándole Uno de esos O sea Cuando estaba trayendo Batallé en quitarle Esa mosca que traía Porque si no Lo hubiera automo O sea Lo hubiera muerto Ahí mismo Bueno El caso es que Después Cuando ya Pues el aldeano Ajá Se genera un golem De hierro arriba Y qué pasa Puros problemas A partir de aquí Se genera un golem De hierro arriba Y no baja O sea Está el agua Porque se supone Que el agua Lo empuja Y el golem Se queda así Como si nada No baja Entonces tengo Tengo que subir Subo el agua Subo el agua Un bloque Que yo pensé Que si iba a salir El golem Así que por si acaso Coloqué un poquito Más de altura En la zona Donde se supone Que deben de spawnear Y ya con eso Funcionó Entonces hasta ahí La granja era Totalmente Funcional Entonces ahí me generó De hecho me generó Bastante hierro Creo que me generó Unos 29 O algo así Y A partir de ahí Hubo el segundo problema Que yo no sabía Que aparentemente Que aparentemente Los zombies Van perdiendo vida Con el tiempo Entonces no es Que se spawneen Directamente Van perdiendo vida Entonces O sea La granja Creo que de todos modos No va a funcionar Pero De momento La idea Es Ir llevando zombies De vez en cuando Para que funcione Un ratito Me genere el hierro Y ya Pues se muera el zombie Entonces eso es lo que va a hacer De momento Pero Si Es un poquito Es un poquito Triste Que pues no se pueda Después de tanto esfuerzo Pero bueno Al final La granja creo que me generó Más o menos Un stack de hierro Lo cual no estaba Nada mal Y de hecho ayuda bastante En el mundo Y Que más Que más Que más Ok Por el camino Se me quedan dos cosas La primera Es que puse a buscar Un poco de diamantes Entonces Puse Conseguí suficientes Ender Pelt Para hacer Un Waston O sea Básicamente dos De hecho hice dos Waston Y con esto Se me desbloqueó La posibilidad De teletransportarme ¿Qué pasó? Que bueno Al momento de colocar uno En la casa Me di cuenta De que había Algunos otros cerca Entonces lo que hice Entonces lo que hice fue Que fui a esos lugares Y me robé El Waston Entonces añadí A mi inventario Como tres Wastons Bueno Uno de esos Wastons Lo usé Para dejarlo cerca De la casa En una mina Para poder buscar Diamantes Ahí también busqué Unos cuantos De hecho también Me hizo una pechera De diamante Y en el transcurso Me di cuenta De que aparecen Unos comerciantes Goblins Que es uno Verdecito En el Overworld Y hay uno Rojito En el Nether Que ese último Ya lo vieron En el anterior Directo Y el del Nether Me trae a Netherrack Por esmeralda Y también Me trae a Zanahorias Por esmeraldas Y el del Overworld Me trae a Cobblestone Por esmeraldas Entonces estuve Mucho tiempo Farmeando Estuve minando Lo que minaba Lo canjeaba Por esmeraldas También estos Resulta que estos Comerciantes Son bastante rentables Porque te cambian Los minerales En brutos Por los minerales Cocinados Pero te dan más O sea si le cambias Por ejemplo Al del Overworld Si le cambias Dos Dos minerales De hierro Te da Tres lingotes Entonces Eso también era Bastante rentable Y sobre todo En el del Nether Que te daba A cambio de cuatro A cien debris Te daba cinco Fragmentos De netherite Entonces Todo eso lo estuve Aprovechando al máximo Amplié mis reservas De netherite Para cuando pueda Tener armados De netherite Amplié las reservas De diamante De hierro De todos los minerales Que hay en el juego Y también conseguí Una armadura de diamante Encantada Esto porque Gracias a las Que tenía acumuladas Pude tradear Con uno de los peruanos Y me la encantó A ver Tiene protección dos Pero tiene reparación Y rompibilidad cinco Entonces Está bastante bien Creo que esa sería La idea Empezar a armarme Con esas armaduras Porque de momento No va a haber Otra forma de encantar En mucho tiempo Y eso es otra De las cosas Que estuve haciendo Y ya por último Para terminar Los avances De este video Intermedio Que es un capítulo De relleno Tengo que compartirles Que me puse A explorar Para buscar La guarida Del ogro Para avanzar A la historia principal O para avanzar A las misiones principales Y pues básicamente Se los voy a resumir O sea Les voy a poner Un poquito del viaje acá Básicamente Estuve Cinco horas O cuatro horas No estoy muy seguro De la cantidad Explorando Para buscar La guarida del ogro En una de esas Creo que morí Y de hecho Hubo dos ocasiones En las que se me empezó A crashear el juego No había esfuerzo Que no tenga recompensa Y al final Terminé llegando Bastante cerca De hecho Después les muestro El mapa Donde está Todo lo que recorrí Y La verdad que sí Era bastante cacho De hecho Quedé en el bloque Cuatro mil O algo así Y pues básicamente Lo que hice Porque cuando llegué Cuando llegué Puse una cama Y una waste Entonces próximamente En el próximo directo Voy a estar Este Matando al ogro Que de hecho Ese directo va a ser Hoy mismo Después de que termine Y grabar este video Así que este video Va a salir antes Pero igual Va a dar continuación Pero pues es que Tenía tanto material Guardado Que no quería Que dejara Quedar así como cortado Entonces pues bueno Básicamente sería eso Creo que aparte De lo que ya les comenté No hay otras cositas Que haya hecho Aparte de Bueno aparte de eso Que les digo De minar y tradear Minar y tradear Minar y hacer herramientas Bueno Básicamente fue Bastante tiempo Básicamente aquí Voy a dejar este video Los estaré viendo En el próximo capítulo Que se va a subir Próximamente Y ahí continuamos Con la batalla Contra el ogro Y pues eso Que les agradezco mucho Los que vieron este video Les digo Tenía ganas de hacer Este video Para usar todo ese material Porque literalmente Lo iba a borrar O lo iba a subir Al canal secundario Pero quería que estuviera En el principal Porque si fue Si fue bastante tiempo De estar jugando Y pues mínimo Para que se quedara En forma de video Y pues ya saben Que si el video Les ha gustado Me ayudarían bastante Dejándome un pulgar arriba Y comentando Que les ha parecido Y yo voy a dejando Este video por aquí Muchísimas gracias A todos por ver Y nos veremos En la próxima con más Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias!